Empresas constructoras en la entidad no han evaluado el impacto que enfrentaría el sector ante el eventual ingreso de personal castrense en la edificación de obra pública en la entidad, refirió Antonio Jesús Tinoco Samudio, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en Michoacán. Luego del anuncio de la rescisión del contrato con empresas constructoras privadas para llevar a cabo la edificación del distribuidor vial en la salida Salamanca, tras múltiples retrasos en las fechas de terminación, así como la mención de la posible asignación del proyecto de la nueva sede del Instituto Mexicano del Seguro Social a ingenieros militares, Tinoco Samudio expuso que al momento no hay datos que permitan concluir que serían revelados por personal castrense. Vamos a ver que las obras vayan de acuerdo al programa de hoy. Hay varios factores que inciden, desde drenajes. En el caso de la salida Milcumbres, la última que nos comentaron, faltaba de hacer una liberación por parte de CFE. Ahorita, de hecho, me comentaron que se hizo esa liberación de CFE anoche, entonces esperamos que ya inicie con el trabajo del paso deprimido y se puedan hacer los trabajos. Pero, vamos, todo eso influye y va cambiando el programa de obra de una obra pública. Pero eso es la relación contractual entre dependencia y constructora. Esperemos que no. El impacto, pues, no se puede ahorita medir, pero llevamos una excelente relación con los gobiernos, con el gobernador Alfredo Ramírez Medoya, él mismo lo comenta cuando hizo el comentario. Vamos, llevamos una excelente relación, estamos trabajando coordinadamente con el gobernador, con el propio presidente municipal. Prueba de ello, pues, es la firma de la Comisión Mixta ahorita, donde estamos realizando muchas obras en conjunto. Entonces, nosotros le apostamos a que esa relación siga creciendo y que haya mayor oportunidad para las empresas locales de realizar toda la obra pública que haya, tanto en los municipios como en el Estado. Ahorita, en esta administración, lleva 30 licitaciones públicas, principalmente en reconstrucción de caminos. En su totalidad, han sido contratadas para empresas michoacanas de esta administración. Autoridades municipales y la delegación de Michoacán de la ACMIC asignaron este viernes 1 de julio el convenio para la instalación de la Comisión Mixta de Obras en Morelia. Con la participación de las Secretarías de Obra Pública y Movilidad y Desarrollo Urbano, así como el Instituto Municipal de Planeación, se efectuó este acuerdo. Antonio Jesús Tinoco señaló que será posible impulsar la creación y puesta en marcha de proyectos estratégicos para Morelia. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Cuadratín al Aire.